Primero me siento muy afortunado por mis palabras, realmente he sentido, sinceramente, he sido muy generoso y eso lo voy a llevar guardado en mi memoria. En mi experiencia tuve la fortuna y el honor de formar parte de las legislaturas que para nosotros son fundamentales en el proceso de transformación del país. La Cámara de Estados es la expresión de esas decisiones libres y soberanas que tiene el pueblo de México y la junta de coordinación que se incluyó en Pente, se conjunta la voluntad popular y le daba su decisión a la soberanía de los mexicanos para elegir a sus representantes populares. Por recordar como Nacho, que ha habido una gran discusión en la ciudad, en el cumplimiento de acuerdos, en el ejercicio político. Gracias Nacho, muchas gracias por tu trabajo, por tu profesionalismo y sobre todo por la función que siempre ha sido para con todos los compañeros diputados. Yo empiezo a nombre de las y los diputados del Partido Opción Nacional, reconociendo el trabajo y la labor de Ignacio Mier. Entonces es evidente que ellos defienden y representan lo que él, en su convicción, defienden. Y repito, reitero mi reconocimiento, Ignacio, y de ese reconocimiento hago yo mi compromiso exactamente en ese mismo sentido.